hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos lunes después de chamonix que arrancamos aquí en el gimnasio vamos a calentar 10 minutos ya os contaré porque el gimnasio me parece que lo seguimos teniendo para nosotros solos a estas horas a los madrugadores sí que les toca compartir mucho pero a los de media mañana me parece que no les va a afectar mucho el cambio así que una cosa nueva vamos a calentar 10 minutos luego hacemos pesa y luego el enfriamiento ya lo hacemos en casa que vamos con el tiempo justo por ahí con marta madre mía con elíptica y con el instagram madre mía pues ya estamos aquí en el gimnasio hemos empezado hoy piernas el último día antes de irnos a chamonix hicimos piernas el domingo y hoy lunes a la vuelta a piernas así que no hemos perdido tanto al final ha sido siete días desde la última sesión hemos calentado dos y luego al llegar a casa corremos ocho y lo que tenemos pensado para hoy ya está hecho y frescos y el planning de la semana que tenemos pensado que sería pues hoy gimnasio y 10 kilómetros mañana 20 miércoles como hoy gimnasio y 10 kilómetros y 10 jueves 20 viernes gimnasio y 10 sábado 20 25 y domingo 20 y terminar la semana con ciento y poco y así vamos en 28 minutos piernas y core completo eh ahora vamos a hacer dos de dos de peso libre de zancadas para completar pero dos series por aparato que es lo que me tocaba si os fijáis las dos de hoy todo completo ya de todos los ejercicios así que ahora peso libre y nos acabamos de pesar y de medir con el in body fijaros que hemos mejorado del 13 con 6 al 10 hemos bajado 69 a 68 masa muscular bueno se mantiene y lo volveremos a medir el miércoles y el viernes de esta semana para hacer la media eh pero esta semana en chamonix al final que nos hemos cuidado la alimentación hemos comido todo lo que toca y todo ha ido fenomenal se ha notado porque ni una coca cola prácticamente nada de chocolate en toda la semana digo como llegue el lunes y pese más ya me vuelvo loco así que ojo que esta semana y la edad biológica ya nos ha bajado también a 26 añitos eh seguimos ahí mejorando pero el miércoles nos volvemos a pedir porque hoy ya había desayunado normalmente siempre lo hago sin desayunar pero vamos ahora toca quedarse quedarse fino ya estamos aquí en la cinta cargando guatopía para hacer los ocho kilómetros que nos faltaban de hoy eh y luego ya el resto del día a trabajar así que vamos a arrancar y ahora os cuento cuarenta minutitos estamos aquí me vamos a poner el objetivo porque así siempre parece que no pero motiva más kilómetros trabajamos a ocho y terminamos os tengo que hacer un video resumen también un poquito del UTMB y demás pero nada eso lo hacemos que me pone aquí a ver segundo a ver bueno ahora luego os hago el resumen y entrenamiento terminado eh super bien ocho kilómetros buenas sensaciones y ahora simplemente pues lo que queríamos hacer para hoy ya lo tenemos pues terminado al final así que esto parece que que va cogiendo color y que y que va bien eh hoy hemos corrido con las con las FBR las zapatillas sin talón el calentamiento lo hemos hecho con las Nike y ya os dije que vamos a ir combinando para fortalecer mucho el tema de de soleos gemelos la fascia seguimos fortaleciendo seguimos estirando hoy seguramente nos pondremos también un poquito de hielo por por precaución y mañana si no pasa nada tocan 20 eh así que yo creo que ya nos vamos viendo pues en forma con ganas y y ya para ir sumando kilómetros a las partas los vamos a llegar para hacer los 100 si tengo que mirar las bases de vida y los detallamientos a lo mejor es entre el 80 y el 100 pero vamos yo creo que nos faltan ahora mismo cuatro semanas hasta las partas long podemos hacer dos semanas tres semanas muy buenas y luego ya pues la semana de las partas long es donde empieza ya la preparación más específica del campeonato del mundo eh llegamos bien de peso los niveles de fuerza los tenemos súper bien al haber descansado la cabeza la tenemos bien así que solo falta pues seguir voy a pegarme un bañito rápido preparamos la comida que viene la cari y enzo y así cuando vengan a ver si tienen la comida hecha y nada os voy contando ahora luego por la tarde cositas del viaje del mont blanc del gimnasio porque hay tan poca gente porque no llega a ser un gimnasio normal pero en fin esto ahora luego os lo explico hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos martes ya en el valle y aquí haciendo nuestra tradicional ruta de 20 kilómetros para ver en qué punto partimos hoy nos van a salir los mejores datos tenemos algo de agujetas de la semana pasada y del gimnasio de ayer pero así ya tenemos un punto de partida a partir de aquí cada semana seguramente a ir mejorando el resultado estaremos más en forma las temperaturas tarde o temprano tienen que ir bajando y si seguimos así controlando la alimentación nos vamos a quedar en un peso muy bueno este año y todo eso se va a trasladar a la competición en el vídeo de hoy quería hablar pues de un caso que me pasó justo antes del mont blanc como sabéis yo no suelo coger ni deportistas ni atletas porque voy ya o voy servido tengo gente y voy bien pues justamente me contacto una persona que tenía 27 horas o 28 horas en bon blanc que me seguía que no había visto mis cosas que si lo entrenaba y lo ayudaba para intentar hacer 24 o 25 horas al final conseguí sacar un hueco y lo cogí pues para los últimos dos meses julio y agosto simplemente pues para darle las últimas recomendaciones empecé a hablar con él me tomé la preocupación de coger por ejemplo mi plan de cuando hice el mont blanc que hice top 10 y le ponía en todas las planificaciones algo parecido pero adaptado a él para que viera que más o menos el volumen que le estaba poniendo del entrenamiento era muy parecido a lo del top 10 ya que yo al fin y al cabo quería ayudarle empezamos a entrenar y nada y nada a la primera semana me dice que está medio lesionado yo siempre que empiezo con los atletas les envío pues un usuario y una contraseña en un foro y ahí es donde pongo el plan de entrenamiento las siguientes yo le pasé el primer entrenamiento por whatsapp de la primera semana y las otras tres pues estaban en el foro o en la página web él no se enteró no me entendió no leería el mensaje y en la segunda semana otro atleta mío me dice oye tú conoces a a a Juan María Jiménez no sé qué conoces todas tú conoces a esta persona y yo y él sí claro es mi entrenador y dice pues ostras tío no sé cómo lo hará contigo porque no me está haciendo ni caso no me ha pasado el plan no sé qué y empieza como que a quejarse yo obviamente hablo con él y le digo como que no te he pasado el plan tú te has preocupado de mirar el email que te envié con el usuario con la contraseña y todo se lo paso y ahí estaba el plan a los dos tres días me dice que porque yo también miro muchas veces el estraba y no hacía todo lo que le ponía pero es que se ve que yo le puse el plan estando él lesionado es decir en vez de decirme oye Juanma que he tenido unas molestias y pues tengo esto tengo lo otro no claro yo le puse el plan y a partir de ahí pues ya estando lesionado la cosa cambia era una lesión que se iba a curar rápido porque él decía que no era lesión que tenía muy buena calidad muscular que él era muy bueno que nunca se había lesionado en no sé cuántos mil años y yo pero a ver la molestia está ahí o sea eso no se puede entrenar normal y yo pues en eso muchas veces en los atletas con los que tengo trato más directo lo que hago es en vez de pasarle un plan en ese caso se lo modifique pero en vez de estar modificándolo cada dos por tres lo que hago es hablar pues prácticamente todos los días o día sí día también con el atleta y vamos más o menos pues no improvisando pero viendo en función de cómo pasan las molestias pues vamos corrigiendo un poco el plan a tal punto de que a 25 de agosto esto es la parte del final del vídeo pero a día 25 de agosto yo había hablado 19 días con él por whatsapp o sea de 25 días que llevamos de mes había hablado 19 y qué tipo hablábamos pues mira he ido al fisio me ha dicho que mañana descanse el jueves hago no sé qué el viernes no sé qué y yo siempre decía pues mira en vez de hacer trail mañana haz asfalto en vez de hacer tres horas haz dos o haz esto de bici o haz lo otro pero siempre como hablábamos tan seguido yo le iba modificando se cambia el plan no ya estoy casi casi curado vamos a tope le vuelvo a poner el plan otras tres semanas empieza nada Juanma que me lo noto ahí voy a ser conservador no sé qué y a partir de ahí ya en ese plan ya no le modifique el plan y fue todo el mes de agosto que estuvimos hablando casi a diario mira le di consejos porque la molestia era parecida a la mía infíltrate porque eso a mí me quitó el dolor y así vas a poder correr luego le avisé digo no te infiltres la última semana porque aunque te puedes infiltrar con corticoides para recuperar no puedes correr infiltrado porque sería motivo de de doping es decir los antiinflamatorios o corticoides estaban permitidos en entrenamientos y demás pero en competición no esto también hablaremos en otro vídeo porque no hay unas normas pero en fin se infiltró se le desaparecieron las molestias y ahí pues llegamos hablando pues mira la semana del Mont Blanc cuando vayas allí haces el sábado esto el domingo esto es decir íbamos hablando casi a diario le preguntaba día siria no y muchas veces dos días seguidos qué tal cómo ha sido cómo estás pues bien otra vez ya a punto de empezar el Mont Blanc le vuelvo a hablar a mi atleta y le dice váyatela con con Juanma los 130 euros peor invertidos de mi vida es que no sé qué no me ha puesto plan no me ha ayudado en nada todo esto lo sé por qué porque lo he visto y yo claro vuelvo a hablar con él y digo tío cómo que los 130 euros peor invertidos de tu vida y cogí y me puse a mirar en whatsapp todos los días que habíamos hablado y salía eso de 25 días había hablado 19 con él y encima no conversaciones de hola qué tal estás no estoy bien vale pues mañana seguimos no conversaciones pues de 5 10 15 20 media hora audios de 2 3 4 5 minutos es decir que yo había dedicado si lo contáis solo en el mes de agosto con esa persona 4 o 5 horas pues de mi tiempo pues viendo un poco cuando hice el plan cuando le atiendo cuando le asesoro y en definitiva cuando le intento ayudar porque también él una de las cosas que me había dicho que siempre se había antenado solo y dije pues mira te puedo ayudar te puedo asesorar y entre comillas pues como corregir errores y ver de las opciones que tú harías cuál es la mejor por eso yo siempre le ponía el plan de entrenamiento con abajo con mis entrenamientos de cuando hice el top 10 para que cogiera confianza y viene con esos entrenamientos y va a llegar bien hablo con él y aún así me dice no es que esto que no pasa nada que los que los 130 euros me dan igual al final es como si rompes una mochila unos palos y ya está y yo pero a ver que mania con los 130 euros y las 10 horas 12 horas 7 horas que yo estaba hablando contigo te he puesto esos dos planes y te he asesorado eso no cuenta que valoráis vosotros más tener una persona que cada dos o tres días te pregunte te diga te recomiende a que simplemente o el típico entrenador que te pone un plan de entrenamiento en un papel y puedes hablar con él una vez a la semana o cada dos pues para mí muchas veces como mis planes son tan sencillos sobre todo al principio pues hay con atletas que hablo más les intento explicar asesorar esto es así esto no es así y y claro al final mis planes son súper sencillos yo siempre lo he dicho yo no te voy a poner mil florituras en el plan de entrenamiento pues hay nomenclaturas cosas raras no pues cinco series de mil pues veinte cinco series de mil a tal ritmo y diez de enfriamiento todo eso lo puedes adornar pues veinte minutos empezando en Z0 terminas en Z2 tres progresiones recuperando un minuto ejercicios de movilidad ahora haces unas progresiones las primeras series luego no sé qué o sea lo puedes adornar lo que quieras para los entrenamientos el que es y mis entrenamientos son súper sencillos que es como si fueran para tontos pero al final te distribuyes la carga semanal el volumen de entrenamiento y la intensidad que si lo cumples sí o sí te pones fuerte y mejoras se podría poner propriocepción ejercicios más funcionales más series que si piramidales que si no sé qué pero vamos yo voy a lo básico y a lo que funciona entonces muchas veces pues con muchos atletas pues hablo más hablo menos encima con este chico con el que hablaba él pasaba eso y él me entendía dice claro si tú cuando nosotros estamos lesionados hablamos todos los días me dices de un día para otro según este qué tengo que hacer qué no tengo que hacer todo pero al final esta atleta pues terminó enfadado obviamente no consiguió el objetivo porque tampoco pudo llevar si yo le puse los entrenamientos pues prácticamente no hizo ninguno porque empezó lesionado y casi antes antes de la carrera estaba lesionado pero no sé tío son cosas que con la gente que lo he comentado se lo he enseñado y lo ha vivido de cerca han flipado un poco diciendo tío pero si es que estás hablando todos los días con él porque dice que ha tirado el dinero yo que sé si él sabe tanto para que necesita hablar cada dos por tres conmigo no sé o si sabe tanto que no necesita hablar conmigo para que quiere contratarme no sé pues en fin es un caso que me pasó hace poquito y y lo dicho si yo muchas veces al final los planes son súper sencillos pero si los sigues mejoras no hay que buscar ni milagros ni tengo una fórmula mágica al final es tratar de entrenar dentro de las posibilidades de cada uno lo máximo posible pero sin sin pasarse y lo mismo podría hablar por ejemplo del ejemplo con el indio el indio además es mi amigo entonces no me cuesta nada llamarle pero todos los días como vas del tobillo prueba esto haz gimnasio o si haces bici o mira no corras así corre le vamos medio asesorando que ya os digo que no me cuesta porque si es un amigo o persona acercada al final lo haces igual pero yo creo que muchas veces más que el plan de entrenamiento los atletas lo que necesitan es un poco más pues el apoyo psicológico es decirte pues tranquilo que vas a llegar bien sigues estando estando fuerte o mira no has perdido el fondo porque estás haciendo bici no sé es decir un poco pues eso que ese estrés que te puede generar el estar lesionado y no poder entrenar tener una persona que más o menos te está supervisando y corrigiendo lo que haces y luego pues te lo va diciendo pues mira vas a llegar bien te faltará un poco de montaña pero has hecho mucho gimnasio la resistencia la tienes piensa que es un ritmo muy lento que al final es aguantar no sé y esas cosas psicológicamente pues dentro de tu preocupación pues te motivan y te ayudan sobre todo cuando ves que se acerca la competición y no recuperas pero vamos con este chico terminé mal no creo que volvamos a hablar ya nunca más incluso si ya conociéndome hablaba mal de mí o sea a mis atletas imaginar lo que diría o lo que dirá después de mí después de haber pasado esto pero al final es como todo si no te gusta pues el año que viene ya cogerá a otro entrenador y lo hará mejor pero ya os digo al final si empiezas con un entrenador lesionado y prácticamente no has hecho ni un entrenamiento de los que yo te he mandado porque no has podido pues no considero ni que la culpa sea mía ni que sea suya simplemente si hubiéramos empezado ya sabiendo el tema de la lesión pues a lo mejor la primera semana hacemos ya lo de la infiltración y luego tenemos siete semanas ocho semanas para entrenar a tope pero si te callas y estás con molestias pues al final las molestias de no ser una tontería duraron seis semanas o siete y la carrera se nos echó encima y claro pues eso un lío no sé vosotros cuando buscáis un entrenador que es lo que más valoráis atención cercanía el plan que te adapte el plan que se adapta a los horarios supongo que eso será lo más importante pero sobre todo también la comunicación y que sea cercano porque si tienes un plan muy bueno pero no puedes hablar nunca con el entrenador y luego al final pues que quieres que te diga prefiero tener un plan un poquito mejor pero tener ese ese contacto y de eso más o menos iba el vídeo de hoy lo tenía y ya días porque siempre la rabia que después de haber intentado ayudar a una persona se termina así pero vamos no podemos gustar o o o sea o caer bien a todos también supongo que esa frustración que tendría un poco de no poder correr de las molestias de que se acerca al Mont Blanc y que no vas a poder hacer el objetivo o la marca que quieres pues también te hace estar un poco más entre comillas borde pero no me lo explico porque como yo no soy así pero en fin esto es una de las anécdotas que me pasó igual la voy que calor y humedad eh comparado con Chamonix vaya tela hoy pulsaciones por las nubes como si estuviera compitiendo casi de locos hoy vaya tela hoy eh sensación de fuerza a lo mejor un 8 sobre 10 eh y en algunos momentos 10 de 10 hemos empezado súper bien pero la muerte hoy vaya tela vaya tela hoy eh día para olvidar hasta bajando bajando casi a 6 152 yo no sé qué ha pasado hoy pero pero fatal de los fatales como decimos a eso por haberse matado voy a decir los datos pero no os asustéis 1'45 a 5'17 esfuerzo percibido voy a ponerle duro no ha sido máximo pero entre duro y máximo mejor kilómetro 4'37 5'17 de media 148 de media y 167 de máxima y 415 positivos ahora os digo más cosas pero hoy mal pero pero mal 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 y